Vamos a hablar, yo y mi amiguito aquí, sobre la conexión en Cuba. El internet aquí en Cuba es algo muy escaso. Solo se puede conectar en los parques de las grandes ciudades. Para eso, anticipadamente, hay que ir a comprar una tarjeta en Etex. Normalmente siempre hay filas largas y hay muchas horas de espera. Entonces es primero ir hasta Etex, hacer fila, comprar la tarjeta para luego poder conectarse. Una vez que tengas la tarjeta Nauta, vas a poder encontrar atrás la clave, la cual tienes que raspar. Normalmente te venden dos CUC por hora y el máximo de tres horas que puedes comprar por día. Tendrás que buscar en un parque el acceso Wi-Fi y conectarte con la red de Wi-Fi Etexa. Y introduces tus datos de acceso. Y como pueden ver aquí, una hora de acceso internet. Una vez que hayas entrado y no quieres usar tu saldo completo, nada más desconectate y vuelve a conectarte en el momento que lo deseas. Y vas a poder ver que aún tu saldo no se ha consumido totalmente. Si tienes amigos en Cuba, mira si pueden prestarte una cuenta corriente en Auta. Es una cuenta la cual se le otorga a personas que viven en Cuba. Esa cuenta podrás recargar a través de din.com, una tarjeta de crédito y así ahorrarte muchísimo tiempo.